Hola amigos de Futbolete, mi nombre es Oscar Alvarado, Product Trainer de Adidas y hoy quiero presentarles a ustedes los diferentes tipos de guayos que tenemos nosotros en el mercado. Nosotros tenemos los guayos, no tanto por la posición del jugador, sino las necesidades que tiene el jugador. Tenemos un guayo que lo denominamos ace y es para ese jugador que necesita control máximo del balón. Su principal característica es mantener el balón pegado a la bota o al guayo. Por eso nuestra capellada, la parte superior del calzado, tiene una textura que permite agarre y permite que el balón se pegue lo más posible al pie. Lo segundo y importante es la configuración de los tacos. Este es un jugador que genera demasiados movimientos rotacionales. Por ende, los tacos están posicionados de manera tal que generen ese movimiento rotacional. A su vez, tienen una forma cónica para darle mayor tracción y mayor libertad en ese movimiento. El segundo tipo de jugador que tenemos nosotros en el campo de juego es el jugador veloz. Es el jugador que se equilibra a través de la velocidad. Y para eso tenemos un guayo que tiene una capellada con un material que nosotros denominamos techfit. Es un material de alta compresión que se adapta como si fuera una segunda piel, como una media. Eso genera que el guayo se convierta al pie en lo más aerodinámico posible para resaltar al máximo la velocidad. Lo más importante también es la configuración de los tacos. Los tacos están posicionados para generar máxima tracción al momento de generar la explosión en la carrera. Por eso su forma triangular para poder penetrar el terreno en cualquier tipo de dirección para ese tipo de jugador. Y por último, tenemos el jugador ágil, el que desencadena el caos a través de la agilidad. Y por eso lanzamos Nemesis. Un guayo que comienza a trabajar el concepto a través de un sistema de vendas. Que le dan soporte en el cuello de la bota para darle libertad de movimiento en cualquier tipo de terreno. A su vez, los tacos en la parte delantera vienen posicionados para darle libertad de peso. Que mantenga el peso siempre en la parte del frente del cuerpo y darle mayor equilibrio al momento en que explota la carrera ese tipo de jugada. Nuestros embajadores por cada uno de nuestros hilos son los siguientes. Para Ace, tenemos a Paul Pogba. Ese jugador que el control es el máximo potencial que tiene en el campo de juego. Para Ace, tenemos a Luis Suárez. Ese delantero que se equilibra a través de la agilidad y la velocidad. Y por el lado de Nemesis, tenemos a Roberto Firmino y a Lionel Messi. Como sus máximos exponentes de la agilidad en el campo de juego. Si tú eres el creador de juego, el veloz en la cancha o el ágil de tu equipo, te invito a que marques la diferencia con la línea de Adidas Fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!